Música Las rutas de lata La bomba Música En el extremo norte del país Y en medio de la cordillera de los Andes Se encuentra el hermoso Valle del Chota Música El Juncal es una de las 45 pequeñas comunidades que lo conforman Música Y es allí donde conoceremos a varios niños Música Yo soy James Lozano y toco la bomba Música Yo llamo a André y me gusta toda la bomba Música Yo soy Dennis Pavón y toco la bomba Música Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas 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 La bomba La bomba es un instrumento de percusión de origen africano Es similar a un tambor con dos membranas. Una membrana es un trozo muy delgado de piel que se utiliza para los parches de la bomba y es casi siempre de chivo. Un chivo es un animal rumiante de pequeña talla, con cuernos arqueados, muy ágil y capaz de trepar las rocas más escarpadas. La bomba puede llegar a medir hasta 40 centímetros de diámetro y 30 de alto, y se construye con madera de balsa o a partir del tallo de la cabulla. En nuestro país, don Cristóbal Barahona es uno de los últimos fabricantes del tambor bomba. Este artesano de 83 años sigue templando bombas con sus manos, tal y como lo aprendió 60 años atrás. La bomba del Chota es un género musical del norte del Ecuador, que recibe su nombre por el instrumento con el que se toca, la bomba. En el Valle del Chota, la mayoría de personas que viven ahí son afrodescendientes. Los afrodescendientes son las personas que han nacido fuera de África y que tienen antepasados en ese continente. Un continente es una gran extensión de tierra en la superficie del globo terrestre. A Ecuador en el siglo XVII fueron traídos hombres y mujeres desde África para trabajar como esclavos. Un esclavo es la persona que no tiene libertad por estar bajo el dominio de otra. La esclavitud está prohibida, pero sigue existiendo en muchos países. En un país con libertad es más fácil alcanzar nuestros sueños. El sueño de Pablo es ser un buen percusionista de bomba. La bomba, el género, se toca también con otros instrumentos como la guitarra, el requinto y el güiro. El güiro es un instrumento de percusión que se suele construir con una calabaza. La bomba también es un baile muy particular. Se requiere de mucha gracia y de un equilibrio muy especial, porque se baila con una botella en la cabeza. Soy la Espinosa es la bailarina e intérprete de bomba más famosa en la actualidad. Y Milton Tadeo fue considerado el rey de la bomba como cantante. El tema Carpuela traspasó todas las fronteras. Hoy por hoy existen varias bandas de música bomba y las más sonadas son Marabú y Poder Negro. Tocar la bomba puede ser muy estimulante y divertido. Para empezar, solo necesitas un balde, tus manos y mucho entusiasmo. ¡Atrévete! La nota velata La nota velata Golpea más suave y te escucho la voz. El objetivo de este patacunta es de dar ese cariño a este instrumento sagrado que es la bomba. Por eso es Ta-kun-ta Ta-kun-ta Entonces, cuando nosotros hacemos esa referencia, estamos Yo te amo. Bomba, eres mía. O sea, yo y la bomba, uno solo. Queda más suave. Con el bombo toco con palos y en la bomba con las manos. Un, dos, tres, un, va. A sonar esa bomba, chale. Uno de los enfoques que tienen estas clases es de poner en práctica los valores adquiridos. El respeto, la puntualidad, la honradez y sobre todo que tengan una autoestima bastante alto. A mí me gusta la bomba porque me gusta como suena. Me gusta la bomba porque siento el ritmo. A mí me gusta la bomba porque es alegre. ¡Atrévete! Yo toco el güiro, el bongo, los timbales y la bomba. Yo toco los timbales y la bomba, pero más me gusta la bomba. Cuando toco la bomba me acuerdo de mi abuelito porque él tocaba la bomba. Mi mamita media luz, debajo de un limonal. Mi mamita media luz, debajo de un limonal. Dispedida y a crecer en este lindo jucada. Para uno es un orgullo, una alegría que un niño aprenda su arte, porque esto es un arte. Entonces, por medio del arte, ellos ascienden a cualquier parte. Recuerdas cuando te vi, con el alto de Vicente, recuerdas que yo te vi. Es una artesanía que yo he seguido haciéndole toda la vida. Unos 40 años que yo he seguido trabajando. Ahorita tengo 83 años. Primero te besé. Primero te besé. Acabicé en que te besé. Primero te besé. Primero te besé. Cristóbal Faraona elabora bombas como instrumento musical. Este es el aro de balso. Balso o ceibo. Entonces este es un cuero. Un cuero, pero está cosido con otro aro de estos. De otro lado es la misma cosa. Este es el cuero de chivo. Entonces ya he puesto estos dos aros. Aquí en cada lado, entonces ya va esta huasca. La población afroecuatoriana, la población juncaleña, no es buena exclusivamente para el deporte. Nos trasladamos a espacios que van más allá del deporte. La música es una de las fortalezas. Y a través de la música, nosotros contamos las historias que a diario se vive en el territorio. Todos tocamos los instrumentos de percusión. Cuando toca la bomba se sacude el cuero. Cuando toco la bomba me olvido de todo. A mí me gusta la bomba porque me alegra la vida. La nota de lata. La nota de lata. Me gusta la bomba. Me gusta la bomba porque siento ruido. Mañana voy a tocar en el pueblo que me vea mi abuelita. Quiero que vean cómo somos. Vamos. 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 Vamos.